La agrupación musical El Perdón, natural de la localidad de Alcázar de San Juan, será la responsable este año de imponer el famoso pañuelo de las ferias y fiestas de esta localidad al Quijote que defiende la Plaza de España. El motivo, 10 años de andadura. En su décimo aniversario, esta asociación alcazareña ha querido participar en este gran y singular evento. Se trata de un año cargado de actividades y lleno de ilusión por celebrar una década de trabajo y de éxitos que lucen orgullosos. El Perdón nació de la mano de un grupo de jóvenes en pleno verano del 2007, con ayuda de particulares y hermandades que apostaron por el futuro de esta formación musical y que hoy pueden ver los resultados tras 10 años con un historial de crecimiento a sus espaldas. Iniciaron su andadura como banda de cornetas y tambores, hasta que finalmente se adaptaron al estilo de agrupación musical, repartiendo su música por diferentes puntos de la geografía española. Desde Andalucía al sur, la comunidad extremeña en el oeste, el levante cálido y hasta el norte salmantino. En su repertorio cada vez se pueden apreciar más piezas propias de origen andaluz o incluso de origen alcazareño, que lucen con orgullo en cada salida que disfrutan. Por todo ello, ese pañuelo no es un trozo de tela sin sentido. Es un símbolo de agradecimiento a un pueblo que ha arrimado su hombro cuando se le ha necesitado y que ha aplaudido el esfuerzo de cada componente por seguir creciendo. Es un símbolo que presume de 10 años de ilusión y lo que queda.